Normalmente le tienes miedo a lo que no ha sucedido, y no le tienes tanto miedo a lo que ya has vivido. Entonces tú quieres eliminar el miedo al vivirlo. Tienes que vivir todo. ¿Cómo es posible volverse un maestro si uno nunca ha sido llevado al punto de rompimiento? Múltiples veces. No puedes volverte maestro de algo que tú no has dominado y has peleado contra él y casi que has sido asesinado por él. Necesitas esa experiencia. Tienes que hacerte daño. Esto es lo que te hace fuerte y te hace un soldado condecorado. Y te hace resiliente. Tienes que ir al infierno y luego ser capaz de escalar de vuelta hacia afuera. Y luego en ese momento lo habrás logrado. Y no puedes evitar ese proceso. Es imposible. ¿Entiendes? Entonces abraza tus dificultades. Abraza tus dificultades y debes decir, esto es lo que yo necesito. Lo necesitas. Esto es lo que me va a convertir a mí en un maestro. Sobrevivir exactamente esto. Entonces tú dale un giro a esa dinámica. Convierte las pérdidas en una herramienta. Convierte tus pérdidas en algo que te empodera. Ahora, yo soy quien soy el día de hoy porque perdí casi durante seis años. Imagínate que hubiera sido solamente un año. Yo no creo que... No creo que hubiera logrado el estatus que logré. Fueron los años perdedores los cuales me construyeron, ¿cierto? Entonces yo sé que no es fácil cuando estás perdiendo, pero es necesario. Es totalmente necesario. Y las pérdidas, escuchen, hay una ley que es la ley de la práctica. Tú no puedes hacer algo una y otra vez. No puedes practicar algo una y otra vez y no volverte mejor. Es una ley universal. Es imposible. No puedes. Entonces simplemente tienes que seguir adelante. Lo que es confuso es que el marco de tiempo de todo el mundo es diferente. Ves otras personas que quizás estén progresando más rápido que tú y eso hace que sea difícil, hace que sea complicado. Quizás te sientas estúpido porque no estás viendo progreso. Pero debes permanecer en tu propia línea. Y es por eso que algunas veces el trabajo en grupo puede ser algo negativo porque algunas veces se mete en el camino de que tú estés en tu propio camino. Entonces debes tener cuidado con los grupos. Puedes hacerlo, pero no permitas que esto interfiera con tu camino. Y el camino de todo el mundo es diferente. ¿Me entiendes? No permitas que otros influencien tu plan. Tú tienes tu propio plan. Las propias cosas que estás haciendo todos los días con 20 operaciones, eso no es igual a nadie más. Y tú no permites que nadie más te robe la atención de tu propio camino. ¿Ok? Entonces los grupos tienen un valor, pero definitivamente pueden ser llevados demasiado lejos. ¿Ok? El periodo más frustrante definitivamente es el periodo donde ustedes saben que se están volviendo más inteligentes. Ustedes saben, yo sé que soy mejor, yo sé que soy más inteligente, pero tu cuenta dice, no, eres más tonto. Tú estás perdiendo más dinero, estás perdiendo más en este momento que eres más inteligente de lo que hacías cuando eras tonto. ¿Cómo es posible que eso tenga sentido? Pero eso sí es un periodo donde tú te vuelves mejor, pero tu cuenta se vuelve peor. Las personas no entienden eso. Yo desearía que alguien me hubiera enseñado eso, que eso debería suceder. Primero te vuelves mejor, pero tus resultados se vuelven peores. Estás progresando en ese momento. Eso de hecho es progreso. Yo desearía que alguien me contara eso, pero eso no puede durar para siempre. Entre más inteligente seas, mejor eres en que en algún momento esa cuenta deja de caer. Se nivela. Y luego tú eres inteligente. Tus habilidades empiezan a jalar esa cuenta de vuelta hacia el territorio rentable. Entonces tú simplemente tienes que seguir adelante. Sabes cómo es como si tuvieras una cuerda atada a tu cintura y otro lado está atado al dinero. Pero es una cuerda larga. Ahora tú empiezas tu camino. Pero el dinero no te sigue. Estás progresando en tu camino, pero el dinero permanece firme. Hay un momento en el cual si tú sigues adelante en tu camino, la cuerda se vuelve más ajustada. Ahora ya no hay más falta de tensión. Y en ese momento tú empiezas a jalar el dinero hacia ti. Y tienes que llegar hasta que llegues a ese punto. La mayoría de las personas pierden su dinero antes de que eso suceda o la mayoría de las personas se rinden antes de que eso suceda. Y todas las cuerdas son diferentes. Tienes una longitud diferente. Ninguna es igual. Quizás tengas una cuerda súper larga. Quizás tengas una corta. ¿Entiendes lo que te digo? Si tú puedes encontrar la manera de nunca parar, nunca, lo vas a lograr últimamente. Y no deberías ponerle un tiempo a tu progreso. No hagas eso. Ya estás bajo suficiente presión al poner un límite de tiempo o máximo sobre ti. Preocúpate sobre, wow, llevo haciendo esto tres años, ¿y qué? ¿Y qué? Intenten hacer que sea esto algo que ustedes algún día digan, wow, llevo haciendo esto 32 años. Y decidan eso. Decidan que sin importar qué, lo van a lograr porque lo aman. Me dijiste que lo amabas. Así que si lo amas, simplemente hazlo para siempre. Incluso si toma para siempre, ¿y qué? Esa fue mi actitud. A mí no me importó. Yo dije, lo amo, yo no quiero hacer nada más en la vida, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, si tengo que vivir en el sofá de un amigo para poder hacerlo, pues lo haré. Esa fue mi actitud. Salud. Salud, salud, salud.